Saludos especiales Para el municipio de Popueta Para el distrito de Turguería Especialmente Para mi mamita querida Gregorio Jorge ¿Por qué te marchaste de un día a otro? ¿Por qué no dijiste que tenías otra? ¿Por qué te marchaste de un día a otro? ¿Por qué no dijiste que tenías otra? Alejarme quisiera, perro no puedo Este meter con corazón no acepta Alejarme quisiera, perro no puedo Este meter con corazón no acepta Música Nativo Producciones Música Mi corazón morirá cuando te marches Solo por ti siento amor verdadero Mi corazón morirá cuando te marches Solo por ti siento amor verdadero Adoro tu sonrisa cuando me acuerdo Extraño tus besos cuando estás más lejos Adoro tu sonrisa cuando me acuerdo Extraño tus besos cuando estás más lejos Adoro tu sonrisa cuando te marches Adoro tu sonrisa cuando te marches